Presentamos el caso de un paciente de 30 años que en el 2003 sufrió un grave accidente laboral con una desarticulación de cadera y otras graves lesiones viscerales y óseas. Tras varios intentos fallidos de protetización, finalmente se ha conseguido esta con un buen resultado funcional. Habitualmente con este nivel de amputación se consigue una marcha con gran gasto energético, dos bastones y terreno llano sin desniveles. Hemos conseguido unos excelentes resultados uniendo los avances de la técnica y el trabajo del equipo sanitario a la gran motivación del paciente y su excelente condición física. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.